PEGI 16 6 de vosotros bajasteis al abismo Buscaste venganza por los que perdí Mataste a un dios Crota Con su último aliento pudo alcanzar la noche Y ahora, la noche ha respondido Oryx, padre de Crota Huele la sangre de su hijo en tus manos Ahora, mis ojos solo ven oscuridad Oryx no parará Ha venido a por ti Y debes enfrentarte al rey de los poseídos